Yo creí una mentira, yo puedo decidir cuántos hijos voy a tener y cuándo, y esto tuvo un efecto en mi vida. Continua ansiedad por no quedar embarazada, planificando humanamente sin considerar a Dios, y luego continua ansiedad por quedar embarazada y no poder, y finalmente abortando un hijo. Hubo una verdad que me liberó. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra, Génesis 1, 27 al 28. Yo siempre pensé que quería casarme y tener una familia, pero en mi mente tenía una idea de cómo luciría esa familia, quizás dos hijos, una niña, un niño, unos años después de casarme, para darme tiempo a solas con mi esposo para disfrutar de nuestro tiempo juntos. Todo esto lo planifique sin contar a Dios en la ecuación. Cuando nos casamos, mi esposo y yo duramos dos años cuidándonos para no tener hijos. Nosotros no conocíamos al Señor y vivíamos de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Usamos métodos naturales y éramos bien disciplinados porque no queríamos un accidente. Finalmente, cuando nosotros decidimos, ahora queremos hijos, comenzamos a tratar y tratar y nada. Y yo pensaba, wow, tanto cuidarme con tanta diligencia por tantos años, pensando que yo estaba en control y realmente no era tan fácil quedar embarazada. Yo no era la que estaba en control. Luego de muchos intentos y visitas al médico, logré embarazarme y tuve una, mi única hija. Luego de esto volvimos a tomar el control de nuevo, esta vez con pastillas anticonceptivas. Al cabo de dos años, tuve que dejar las pastillas y continuamos cuidándonos de forma natural. Vivíamos en Orlando, Florida, y en un vieja Santo Domingo, a mi hija le dio varicela. Me contagió a mí y al cabo de un mes seguía sintiéndome mal. Pensaba que era consecuencia de la varicela. Y cuando fui al médico, resulta que estaba embarazada sin buscarlo. De nuevo, Dios me mostraba quién era que realmente estaba en control de mis embarazos. Pero escuché el consejo de los escarnecedores, que me decían que un bebé cuya concepción ocurre cuando hay varicela, tiene muchos chances de venir con problemas. De nuevo, tomamos el asunto en nuestras manos. ¿Dejamos a este bebé nacer así o no? Yo quería al bebé, pero entendía que no era bueno traer al mundo a un niño a sufrir o otra mentira. De nuevo, yendo por mi propia prudencia en lugar de la sabiduría de un Dios que no conocíamos aún. No sabíamos que Dios puede orquestar el regalo de un niño especial en una familia y que es Él quien hace al mudo, al sordo, al ciego, al manco, al cojo, para su gloria. Así que siguiendo los consejos médicos, me practiqué un aborto terapéutico que hasta el día de hoy vivo lamentando. Cuando conocí al Señor, pude recibir su perdón. Fue lo primero que vino a mi mente, la sangre de mi hijo o de mi hija. Pude entender que Cristo pagó con su sangre ese pecado y que ahora yo estaba perdonada, pero aún vivo con ese vacío en mi hogar, en mi familia. De ese hijo o hija que pudo ser y no fue debido a las mentiras que creí con relación a la concepción de la vida. Hoy en día, uno de los llamados que Dios ha puesto en mi corazón y el de mi esposo es hablar a las parejas jóvenes acerca de esto. Les animamos a buscar en las Escrituras y buscar el corazón de Dios con respecto a la familia y a la descendencia. Les enseñamos que Dios es el creador y dador de la vida, que Él es soberano con relación a nuestra familia y que Él tiene un plan y un propósito para cada persona que Él crea en la matriz de una mujer. Les recordamos las palabras del salmista, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del arquero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Salmos 127 del 3 al 5.